¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal, en nuestra sección de escaneo manga Y ahora tenemos para ustedes The Hillbone, que es uno de los que acaba de llegar aquí al club hace unos cuantos días Sean todos bienvenidos Bien, pues aquí llegó este tomo de The Hillbone, este número 1 Es una serie corta de dos números, de dos manguas, porque este es un manga, no es un manga normal Se lee normal como si fuera un cómic, o sea de izquierda a derecha, no se lee al revés como un manga Viene de este tamaño, un tamaño grande, igual que las ediciones como esta de lo que es el Death Note nuevo de la nueva edición Claro que en el grosor, pues viene madureso el Death Note, ya que trae dos números, entonces por eso está madureso El precio es de 199 pesos, o sea 200 pesitos de parte de Palini Manga Bien, pues aquí tenemos a los creadores de esta miniserie Jeon San Ho y Choi Yu Siok El número 1, Palini Manga, The Hillbone Y viene en este formato Que incluso trae esta como si fuera una solapa Que se abre de esta manera, no viene completa Pero viene a completar el dibujo, lo que es este ser como demoníaco Y el principal, pues de los principales personajes de este lado Bien, en la parte de El Homo Pues trae también igual el logotipo de Panini Manga Los autores, el número 1 en un color plateado De Hellbone, el título, el color plateado también lo tienen en esta parte de enfrente Y en lo que es esta hoja, ahorita vamos a checar esa parte Y en lo que es la parte de la contraportada Pues trae lo que es una descripción De cada uno de los que expusieron aquí Sobre la obra de estos artistas Es una obra maestra contemporánea a cargo de Choi Yu Siok Escritor de Webton, Song Yot Y Jeon San Ho, director de Tren a Busan El Webton es este Quiere decir que esta historia se había publicado originalmente En un manga para web O sea, para lo que lo pudieran leer digitalmente Y debido a su éxito, pues ya lo sacaron en este formato Tenemos que aquí en la parte de abajo Igual ya no tienen el precio Solamente trae para mayores de 18 años El logotipo de manga Y lo que es el código de barras Las hojas como verán son totalmente blancas En esta parte de la solapa Trae una descripción de los dos autores de esta obra En la parte de arriba trae lo que es el guión Y en la parte de abajo lo que es el arte Muy interesante por cierto Y trae su separador Igual de un buen material Muy resistente Por este lado trae la imagen De el protagonista Y el logotipo de la obra También viene emplateado Como verán está bonito Trae su separador entonces Y en la primera página de presentación Con lo que es ya si fuera la portada Porque viene más grueso Trae esta hoja de presentación Todo plateado con el protagonista también Y de este lado trae blanco solamente La hoja del título De Hellbound Aquí en México lo pueden encontrar también En un dorama que está en Netflix Creo que le pusieron camino al infierno Algo así Pero la traducción pues es algo así como atado al infierno Entonces si le quieren dar una checada Y si les agrada pues adquieran este mangua Pero sin lugar a dudas Yo preferiría primero darle una leída Bien aquí tenemos el capítulo número uno Con este igual la misma imagen Y aquí en la parte de abajo trae panini manga No trae hojas a color Ninguna hoja a color solamente viene con los tonos grises Que ya conocemos Y empieza la historia Bien pues de que nos habla este mangua Es una relación que se tiene Entre la humanidad y nuestras creencias Entre lo que es Dios El infierno y la humanidad Las acciones que hace la gente Para su comportamiento Si se porta bien Si se porta mal Su ética de comportamiento principalmente Y pues te narra como a lo largo de los últimos años Se te aparece una especie como de visión Y te dice tú te vas a morir en tal día Y a tal hora Entonces llegan por ti Unos seres demoníacos Que están aquí Que se supone que son salidos del infierno Y te matan Te dejan quemado Te golpean Te torturan Y si tú corres Pues te alcanzan Y me recordó En aquel entonces había la película de La sombra del amor De De Demi Moore Y Y este chico que falleció También Pero por las sombras Más que nada Son como seres fantasmagóricos Que surgen De unas De las mismas sombras Y salen Y te alcanzan Y te llevan al infierno Bueno Aquí es eso Es lo mismo Pero la gente igual No los ve También por eso me recordó Esa película The Ghost La sombra del amor Porque pues los seres También salen de la oscuridad Después se llevan a El alma De la persona Nada más que aquí la chicharran Y la dejan toda muerta Entonces la policía Son los encargados De descubrir Qué es lo que está pasando Y uno de los principales Protagonistas Que es este Que tenemos aquí El papá de un hijo Que viene de un problema De hace unos años Donde asesinaron A su mujer Y se queda Pues A sacar adelante A su hijo Este policía Es el principal Y que Trata de descubrir Qué es lo que ocurre Pero tiene un problema El problema es que Pues ve En estas personas Que están tratando De llevar a cabo Una como secta A los enemigos Los ve como si fueran Pues estas personas Que Tratan de hacer Solamente Lo que les complace Con tal de estar Haciendo solamente Pues Según oración O reuniones De información Reuniones de estudio Pero él Desconfía Del líder Que es este O sea El principal protagonista Que le llaman Algo así Como si fuera El líder El maestro Pues el elegido ¿No? Y a partir de ahí Van a descubrir Que hay cierta Relación Con esta Entre comillas Secta Con otra más Que se llama La punta De flecha Y que son Una parte De la secta Que también Apoya La idea Principal Sobre Lo que es Esta motivación A que la gente Componga Su camino Ya no sea Una persona Mala Que se Corrijan Que porque el infierno Existe Y pues viene Por nosotros De eso se trata Entonces Estas visiones Que se aparecen A la gente Y que le dicen Voy a venir por ti Tal día Y es su última hora Y vas a morir ahí Por tus pecados Bueno Pues esto se Ha hecho Constante A lo largo De los últimos Veinte años Por así decirlo O no se habían dado cuenta Y el principal protagonista Sufre De esa maldición Le dijeron En veinte años Vas a morir Entonces Todo esto que viene aquí Es una reacción A lo que él Tuvo en esa visión Hace tanto tiempo Y por eso Él Ha sido ya Nombrado Como el presidente De esta secta Donde él Pues Ha descubierto Que el camino Que tiene La gente Hacia el infierno Está seguro Y es de ley Que por portarte mal Vas a parar ahí El dibujo Como verán Es muy bueno Me agradó bastante Es excelente En muchos aspectos Las expresiones De las personas Son muy Sublimes Se nota Que el detalle En los rostros De estas personas Te transmiten La alegría El horror La tristeza Aunque sean Gente normal No es un manga De acción No es un manga De De Como te diré Donde tengas Que ver Muchos Balazos Disparos Y todo eso No Es un manga Dramático No es terror Terror La verdad No es así Como que dijeron Yo lo he visto Que varios Dicen Es un manga De terror Pero no Yo lo veo Más como Algo más leve Más ligero Más de suspenso Y tiene muchas ideas Sobre lo que es Este pensamiento Que tienen los humanos Sobre lo que es Lo que viene después Sobre la relación Con Dios Y sobre a donde Vamos a parar Después de morir El dibujo Para mi me impactó Bastante Me gustó mucho Solamente son dos tomos La verdad Yo creo que el segundo Lo vamos a tener Que adquirir Miren el diseño De por si Los mangakas Dibujan muy bien Y muy concienzudamente Me gustaría Que esta hubiera sido Impresa a color Lamentablemente Pues no Aquí en México Panini lo trajo así Pero pues Sin lugar a dudas Es una obra de arte Bellísima Por 199 pesos Está muy bien Aquí ya nos vamos A brincar Para no spoilearles más Pero los que ya vieron La serie De el dorama Netflix Se van a dar cuenta Que si tiene Muchas cosas diferentes Bien Aquí tenemos Fin Continúa En el volumen Número 2 Que es el que va a salir Yo creo Que en un par de meses De Holborn Young Sang Ho Choi Yun Seok Y tenemos Lo que son los créditos Editoriales En la última hoja Aquí abrimos Esta solapa También Porque trae esta solapa También dividida A casi la mitad Tenemos una imagen En grises Como tonos plateados De lo que son Los diseños de interior Y tenemos En la última parte Una descripción De cada uno De los personajes No descripción Sino un comentario De cada uno De los personajes Importantes De este manga Bienvenidos todos Al nuevo mundo Un infierno Criado Por el ser humano Me recordó mucho Lo que es Death Note Definitivamente En las cuestiones De la relación Que hay Entre la decisión Sobre morir Sobre Sobrevivir Sobre los que van A morir En la relación Sobre lo que es El infierno Sobre lo que es El cielo Algo así Pero sin lugar a dudas Esta obra Pues no tiene El mismo nivel Que Death Note Para mi Death Note Es de los mejores Sin embargo Esta no la dejé pasar Y también es Muy interesante En cuanto al guion Y en cuanto al dibujo Bien pues Por mi parte es todo Pero les haya gustado Este escaneo manga De nuestro canal Escríbenos tus comentarios Tus propuestas Para checar algún manga Etcétera Y aquí Veremos si lo tenemos Para que ustedes También tengan una idea De lo que opinamos Sobre las obras De mangas O manguas Bien pues Gracias por estar aquí Mi nombre es Francisco Abram Miembro del Club de Coleccionistas De Comics de Tampico Y desde Tampico Tamaulipa Les mando unos Abrazos Poderosos Miembro del Club de Bryan